La Iglesia Católica del municipio de Pasaquina ya está realizando los respectivos preparativos para lo que será la celebración de las fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir. Como cada año, los feligreses de la Iglesia Católica esperan con mucha alegría y devoción cada 20 de enero, día de celebración y dedicado a San Sebastián Mártir, patrono de la ciudad. Se sabe que San Sebastián murió por su fe en Roma y que desde el siglo IV ha sido honrado y venerado en los primeros siglos de la Iglesia. El párroco Óscar Alberto Romero Ortiz dijo que ya se encuentran en preparativos previo a dicha celebración que iniciará nueve días antes. Tenemos ya, como dicen, lo que es el programa de actividades que corresponden a estos festejos. iniciando el día 12 de enero, a partir de las 2 de la tarde, con la novena, dedicada a San Sebastián. Vamos a reunirnos en el Calvario de la ciudad de Pasaquina, donde se saldrá en procesión hacia el Témpolo Parroquial, donde se tendrá la misa a las 3 de la tarde. Durante los nueve días tendremos la participación de las diferentes zonas que corresponden a la parroquia. Además, detalló cada una de las actividades programadas para el día viernes 20 de enero. El propio día que estamos hablando del 20 de enero, iniciamos por la mañana que tendríamos lo que es la Santa Misa, 10 de la mañana, por la tarde, habrá Eucaristía a las 5. Tendremos también lo que es la procesión de la imagen de San Sebastián, recogida por las principales calles de la ciudad de Pasaquina. Asimismo mencionó el Festival Mariano, algo que año con año se realiza en el Parque Central. Tendremos un festival mariano en honor a San Sebastián Mártir, Es decir, un festival religioso, con la participación de un grupo católico, ángeles de Dios de Quelepa. Ellos estarán animándonos ese día, por la noche, y donde también estaremos orando por todos los enfermos ante la presencia de Jesús sacramentado. Como cada año, el párroco destacó que contarán con la presencia de diferentes sacerdotes de las zonas aledañas a Pasaquina. Tendremos, como decimos siempre, la presencia de hermanos sacerdotes que corresponden a la vicaría San Juan Bautista, que en este caso estamos hablando de la parroquia de Santa Rosa de Lima, la parroquia de Bolívar, tenemos también lo que es el Sauce, Concepción de Oriente, Anamorós, Lislique, tenemos Esparta y Polorós, que son las parroquias que corresponden a dicha vicaría. San Sebastián es considerado santo patrono de Pasaquina, y lo representan como un joven con flechas y la palma del martirio. Es patrono de los moribundos, de los soldados y de las personas que están heridas. La fiesta litúrgica de San Sebastián Mártir el próximo 20 de enero será celebrada por todo lo alto, como cada año. La celebración en honor a San Sebastián Mártir es una de las más importantes en la Iglesia Católica. Es por eso que se le hace el llamado para que sea parte de cada una de las actividades que aquí se estarán realizando. Con imágenes de Melanie Paz, informó para EMAX TV Noticias, Chamilet Luna.